Es francamente impresionante como el metro últimamente ha protagonizado muchísimas historias y anécdotas extrañas, así como temas de debate, por lo misterioso que pueden llegar a ser ciertas estaciones o cierta línea. Y esto lo confirman múltiples testimonios que yacen en TikTok, donde mismos usuarios relatan sus experiencias paranormales en el transporte colectivo. Hoy voy a relatarles varias sucedidas a ustedes. Tres historias referentes al metro que seguramente los mantendrán en alerta en su próxima visita a este transporte. Sin más, pasemos con experiencias aterradoras en el metro de la Ciudad de México. Historia de Diana Hernández Hola, te mando una experiencia que tuve hace unos 6 años más o menos, en el metro de la Ciudad de México. Te veo desde hace mucho tiempo y desde ese entonces me he planteado si mandarte esta historia o no, pero bueno, aquí la tienes. Sobre todo me motivó escuchar muchas historias similares de tus suscriptores sobre el metro. Y es que nunca me había puesto a pensar, pero lo que me sucedió hace 6 años parecía ser algo paranormal, pero quizá fue algo más. Te cuento mi experiencia. Para ese entonces yo iba a una escuela por las tardes, cerca del metro Pino Suárez, por lo que tomaba el metro de la línea 1, como por eso de las 4 pm, con dirección a observatorio. Recuerdo que ese día todo iba normal. Salí de mi casa, me subí en metro Zaragoza, ya que la combi me dejaba ahí. Al entrar, no vi nada raro. Llegué al andén y me fui a la área exclusiva de mujeres. El metro no iba lleno, pero sí habían bastantes personas. Yo me dormí varias estaciones. Me desperté de golpe pensando en que ojalá no me pase de estación, pero apenas desperté en la merced y noté que el vagón estaba totalmente vacío, lo cual para mí, al ser un poco asocial, era magnífico y me sentía mucho más cómoda. Seguramente no soy la única a la que le pasa así cuando el vagón está totalmente vacío. Yo estaba en el tramo de Merced y Pino Suárez, lo cual era algo raro, ya que a todas horas estas estaciones siempre están a reventar de gente, pero simplemente lo dejé pasar. El metro avanzó, pero a mitad de túnel se detuvo y se quedó sin energía por varios segundos. Y al encenderse de nuevo la luz, noté a una señora que no estaba ahí antes de que se apagaran las luces. A mí me sorprendió mucho y de verdad me extrañó, ya que yo estaba completamente segura de que no había nadie allí. Lo que hice fue sacar mi celular e intentar discretamente tomarle una foto. La fotografía es esta. Me dio mucho miedo, ya que como pudo aparecerse de la nada, al avanzar el metro la luz parpadeó. Era tal cual una escena de terror, parpadeaba intensamente, hasta que en una de esas se apagó totalmente por varios segundos, pero el metro seguía avanzando. Cuando regresó, la señora, que estaba en el fondo, desapareció. Yo me sentía como en un letargo o en un sueño que no entendía. Al percibir que había llegado a la estación Pino Suárez, me levanté del asiento parándome en la puerta para salir del vagón apresuradamente. Pero reaccioné, y al voltear hacia el vagón, noté que venía con bastante gente, justamente como cuando me había subido. Salí corriendo del metro para llegar a mi escuela. Ahí me despejé de lo que me había pasado. Al llegar a mi casa, le conté a mi familia lo sucedido. Lo cual, hoy en día, al reflexionar, me hace creer que de alguna forma entré a una realidad alterna, entre la estación Merced y Pino Suárez. He escuchado muchas de tus historias acerca de glitch o de fallos en la realidad del metro, y siento que mi experiencia tuvo algo que ver con esto. Créeme, Stan, yo no soy muy creyente de estas cosas, pero no sé qué pensar al respecto. Llega a pensar que había sido un sueño, o que había sido algo paranormal. Pero, en los sueños no sacas fotos, así que lo dejo a consideración de los demás. Gracias por leerme, y aquí te dejo mi foto. El hombre sin rostro del Metro Universidad Esta historia la vi en el canal de Mar de Remanchados. Me pareció muy peculiar e interesante, ya que, como saben, la UNAM guarda muchísimos misterios, y sobre todo, cosas paranormales. O al menos así lo cuentan varios estudiantes y docentes. Pero esta vez vengo a compartir una historia que le sucedió a un tal Luis, el protagonista de esta historia, el cual estudiaba en la Ingeniería Petrolera de la UNAM. Esto pasó en diciembre del 2022, cerca de la Facultad de Ciencias. Luis tuvo problemas con el tema de las vacaciones, saliendo tres semanas después de la Facultad de Ciencias. Durante esas tres semanas, Luis se la pasaba jugando fútbol con sus amigos y paseando por las demás facultades. Lo que le sucedió a él fue en la primera semana de diciembre del 2022. Él ya iba para su casa, en compañía de uno de sus amigos, el cual vivía muy cerca de la facultad. Como todavía no salían de vacaciones, decidieron junto con más amigos andar tomando cerca de Seú. Ya para cuando se fue a su casa, iba en un estado algo inconveniente. Luis y sus amigos se dirigían al metro o universidad. Eran las 10 de la noche. Ya era bastante tarde y estaba demasiado oscura la zona. Escucharon que se movía algo entre los arbustos. No apreciaban ver bien qué era, solo se veía una sombra. Pero de repente, este ser sale del arbusto, dejándose ver. Y notaron entonces que era un hombre, demasiado alto y extraño. No lo podían ver bien a detalle porque no había mucha luz. Se percataron que esta persona soltaba un olor demasiado pútrido. No le tomaron mucha atención, ya que podría ser un vagabundo o un indigente que tal vez les haría daño. Él también se dirigía al metro. Tenía esa misma ruta al igual que ellos. El grupo de amigos iba callado, ya que ese hombre de verdad se veía extraño. De repente, aquel tipo se frena de golpe. Se da la vuelta, los ve y se les empieza a acercar. Al estar frente de ellos, Luis quería ver su rostro. Pero no lo lograba ver a detalle. Pero se dio cuenta que estaba como desfigurado. Algo sumamente extraño. Con un poco de temor, esquivaron al sujeto y se dirigieron al metro. El grupo de amigos llegando al paradero de CU se separaron. Y Luis simplemente se quedó con un solo amigo. Tomaron el metro hasta su casa y ahí quedó esa historia. Por lo menos, en aquel día. Él tomó el encuentro de aquel tipo como alguien raro o que tal vez lo había notado extraño por influencia del alcohol. Pero el 16 de diciembre del 2022 fue su último día de clases. El amigo con el que se fue ese día en el metro sí fue, pero se empezó a sentir muy mal. Tanto que hasta sus padres tuvieron que ir por él. Así que ese día Luis se tuvo que regresar solo hacia el metro universidad. Las demás facultades ya habían salido de vacaciones. por eso no había tantos alumnos en la escuela. Así que se encontraba totalmente solo caminando por la universidad. En ese momento escuchó como alguien se saltó a la reja de la escuela y afirma que lo venían siguiendo. Ya que él sentía a alguien atrás de él. Lentamente voltea para ver quién era. Por un momento pensó que era algún amigo que lo vio para alcanzarlo. Así que sin pensarlo se dio la media vuelta pero para su sorpresa justamente atrás de él estaba la misma persona que había visto días atrás con su amigo. No lo podía creer. En esta ocasión sí pudo observar su rostro el cual simplemente era inexistente. En donde se supone que deberían estar sus ojos solo había dos cuencas vacías totalmente negras. No tenía nariz. Su piel era totalmente pálida. Y eso bastó para que Luis se fuera corriendo al metro volteando cada instante para ver si no venía nadie pero para su mala suerte este ser extraño lo venía siguiendo. Así que aceleró más su paso. Llegando al metro CU se saltó los torniquetes. Esto por el miedo que traía. Pensó que se había librado de él pero volvió a voltear y ahí estaba junto a él a unos pasos tan solo. así que corrió de nueva cuenta pero para su mala suerte escuchó el sonido que hace el metro cuando se cierran las puertas. Así que sin pensarlo corrió a ellas pero ya estaban cerrando y no iba a pasar. Él se puso más nervioso de que tal vez se iba a quedar solo en el andén con ese ser y quién sabe qué le iba a pasar. Pero afortunadamente una de las personas que se encontraban adentro del vagón logró ver a Luis y aquella cosa que lo venía persiguiendo y antes de que cerraran definitivamente las puertas metió sus manos para abrirlas y que entrara. Luis afirma que gracias a esa persona él puede contar esta historia. Entró al vagón cerraron las puertas y este ente se quedó afuera observándolo o por lo menos dirigiendo su cabeza hacia él ya que aquella cosa te recuerdo no tenía ojos. Lo más curioso y extraño es que la persona que le ayudó a entrar le comentó que él trabajaba en el metro y que no es la primera persona en toparse con este ser y que ya había escuchado hablar de él. Incluso uno de sus compañeros tuvo un encuentro con aquella cosa. Después de eso su compañero no volvió a ser el mismo ya que se habla que a las personas a quien logra atrapar esa cosa quedan dementes. Él quedó sorprendido sobre la historia que le comentó aquel tipo. Como ya estaba de vacaciones no se preocupó hasta que regresó de nuevo a clases y decidió no volver a irse solo y cambiar de ruta aunque le quedara más lejos. Hasta la fecha ya no se ha encontrado con esta entidad pero cree que muy seguramente más estudiantes o cualquier persona ha visto aquella cosa. Agradezco al canal Remanchados por dejarme contar su historia en el canal y pasemos con la siguiente anécdota. Anónima Hola Stan antes de todo si llegas a leer esto e incluirlo en el canal me gustaría que fuera de forma anónima por algunas situaciones personales. En tu canal he escuchado las diversas historias del metro que me han dejado pensando pero las que me han hecho mandarte la mía son las estaciones fantasma o las estaciones que se repiten pero se ven distintas. Sé que esto que te contaré ya lo habías dicho antes y que usuarios han experimentado cosas así casi exactamente como yo lo viví. Verás actualmente tengo 20 desde muy chico sé usar el metro debido a que mi papá falleció mi mamá tuvo que comenzar a trabajar y yo iba en una primaria cerca de la estación Chavacano pero mi madre no podía pasar por mí a la salida por su trabajo ya que en este le solicitaban que no podía dejar su puesto por lo que yo diario saliendo de la escuela tenía que tomar el metro hasta la estación Apatlaco ya que ella trabajaba muy cerca de esa estación y me quedaba con ella el resto del día y luego regresábamos a casa. Yo en aquel entonces tenía 12 años y todos los días regresando de la primaria por lo menos cuatro días a la semana me encontraba con un señor de más o menos unos 37 años seguramente la gente que toma su transporte estrictamente a cierta hora llega a encontrarse a los mismos usuarios que viajan a su misma dirección en más o menos la misma hora pues este sujeto era algo así él se subía en la estación La Viga y se bajaba en Istacalco casi siempre traía puesta una gorra roja y como ya lo mencioné por lo menos cuatro veces a la semana me lo encontraba y aquí es donde comienza todo era un viernes en esa ocasión saliendo de la primaria ya llegando al metro por alguna extraña razón casi no había gente esto era raro ya que todos los días estaba lleno el metro sobre todo esa estación simplemente lo ignoré ya que tenía que llegar con mi mamá ya en el vagón este estaba igual casi vacío solo había un chico como de 18 años había como tres chicos de secundaria y eso lo sabía por su uniforme y un señor y su esposa y como de costumbre vi al señor que se subía en la viga en esa ocasión un amigo me había prestado un PCP por lo que iba distraído jugando y casi no presté atención a mi entorno solo vi como los chicos de secundaria y la pareja se bajaron en Coyulla y me quedé solo con el señor y con el chico de 18 que iba durmiendo en un momento alcé la mirada y vi como llegamos a Istacalco pero la estación estaba literalmente vacía ni siquiera vi policías también debo de decir que se veía un tanto oscura como si varias lámparas no sirvieran el señor como siempre se bajó ahí y el metro avanzó llegamos a la siguiente estación ya estaba a punto de bajarme pero rápidamente me di cuenta que estábamos en Istacalco me sorprendí mucho ya que claramente había visto que la anterior estación era Istacalco pero esta Istacalco se veía diferente se veía con más luz había gente y sobre todo noté algo que no había en la anterior había sonido la otra estación Istacalco parecía como muda simplemente silenciosa quise pensar que no había prestado atención por venir jugando y que el señor que siempre venía tal vez se tuvo que bajar antes por alguna razón o tal vez se equivocó aunque las estaciones se veían casi iguales yo no le presté mucha atención a eso en el instante y simplemente llegué a mi destino y me fui con mi mamá pasaron dos semanas de este suceso todo estaba normal pero lo raro es que en esas dos semanas ya no había al señor de la gorra roja no pensé nada raro simplemente se me vinieron varias respuestas a la mente como que a lo mejor ya no trabajaba por ahí o que se había mudado o que tenía otro horario y el asunto hasta ahí se quedó por algunos motivos mi madre y yo tuvimos que mudarnos a Toluca con mis abuelos por lo que sencillamente el asunto se me olvidó apenas regresamos a la ciudad hace un año y de repente se me venía a la cabeza lo de esa vez en el metro pero lo tomaba como uno de los tantos recuerdos que tengo de este transporte en una ocasión fui a ver a una amiga de la prepa que vive cerca de la viga se escuchará como de película pero te juro que es real lo que pasó ya casi llegaba a casa de mi amiga cuando pasé a una tienda donde afuera había un poste que tenía varios carteles ya saben uno encima de otro pero de pronto presté atención y en uno de los anuncios hasta abajo había algo que llamó mi atención y es que era uno de esos volantes donde reportaban personas desaparecidas cuando presté atención a la foto quedé impactado y es que era mucha coincidencia era el señor de la gorra roja que siempre veía cuando regresaba de la primaria dudé por un momento si era él pero de tanto que lo veía de tanto que me lo encontraba en el metro su rostro ya era reconocible para mí me sorprendí de verdad y vi que era del 2015 la última vez que lo vi fue en febrero de ese 2015 y el cartel era de un mes después de ese momento me quedé pensando tal vez solo se fue en un tiempo y después regresó o a lo mejor ni siquiera estaba relacionado con lo del metro me dejó pensando mucho tiempo hasta que apenas vi algunos de tus videos y vi historias parecidas y a veces pienso que tal vez ese señor quedó atrapado en una estación fantasma o en otra dimensión no lo sé esta experiencia me deja mucho que pensar y sencillamente a veces ni yo sé qué pensar o tal vez simplemente fue coincidencia esto no lo he comentado con ningún familiar o amigo por miedo que me tiran de loco o por otras razones y es que de verdad suena difícil de creer lo que yo me atrevo a especular y me gustaría saber tu opinión y la de los demás ya que es algo que me gustaría saber más a fondo y saber si alguien ha vivido algo parecido muchas gracias Stan por dejarme compartir mi historia hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado antes de que se vayan quiero invitarlos a que visiten mi segundo canal llamado Creepy Stan en donde he subido una historia de verdad peculiar el nombre de la historia se llama el exorcismo del mercado de Sonora la historia es inquietante de principio fin así que corre a verla el link a ese video estará en el comentario fijado te invito también a que me escuches a través de Spotify para que me oigas mientras haces tus labores diarias el link igualmente estará en la parte de abajo sin más suscríbete y activa la campanita de notificaciones y recuerda que si tú tienes alguna anécdota parecida que se haya suscitado en las instalaciones del transporte colectivo no lo dudes y compártela en la parte de abajo o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas que sí y que sí que sí